Hola, soy Fernando Delgado, el gerente de ventas internacionales de Digico... ...y hoy estoy aquí en Lima, en Perú, en la casa de Sonotec. Fue estupendo, no solamente por la asistencia, porque vino mucha gente... ...sino porque además tenía muchas ganas de poder contar las nuevas noticias... ...sobre Klan, sobre Fourier y Quantum, y creo que la acogida del público fue muy buena. Bastante interactivo, donde pudimos escuchar audio, la gente pudo escuchar Klan y cómo suena... ...la gente pudo escuchar Fourier. Se nota que los técnicos en el Perú están a la última en cuanto a tecnología. Todas las preguntas que hacen son interesantes, no hay ninguna pregunta que sea no útil. De hecho, la parte que más me gusta cuando vengo a Perú a hacer un training o un seminario... ...es que hay mucha interacción. No me dejan hablar durante una hora, sino que me preguntan y se resuelven dudas... ...y fue muy bidireccional. Creo que ayer, cuando contamos parte del proceso específico de la consola, el nodal... ...creo que a eso a la gente le gustó mucho y lo que yo puedo ver por las expresiones... ...cuando algo les sorprende. Me gustó mucho ver la reacción de los técnicos cuando escucharon Klan. Me da mucho gusto porque creo mucho en el producto y me gusta cuando me reafirman mi creencia... ...me da mucho orgullo. Me gusta mucho venir a Sonotec porque la calidad de la producción de todos los eventos es muy alta. El hecho de que luzca tan bonito y de que tengamos todo disponible y la profesionalidad de vuestro equipo... ...pues a mí me facilita muchísimo el trabajo. Bueno, pues lo que estoy deseando es poder volver el año que viene con más noticias, más productos... ...más training y también seguir entrablando la relación de amistad que tengo ya con la mayoría de los técnicos de aquí del Perú... ...que es fundamental para nosotros como marca tener ese contacto personal... ...ya no solamente con el distribuidor sino con el cliente final, el cliente que usa nuestro producto.